Mucha fe tenía, por supuesto, en Mario y en todo lo que se había trabajado. Te soy honesto, siempre la gente quiere más y está bien, pero te repito, más nosotros no podemos. Económicamente, vos sabés que los municipios, yo lo dije hoy, somos más delegados que intendentes, porque siempre dependés de todo lo que es central, pero el equipo está trabajando bien, la gente de Tandil es muy buena, es muy sana, hay muchos emprendedores, muchas empresas nuevas, estás teniendo Agloban, estás teniendo la universidad, colegios bilingües, el otro día recorrí San Ignacio Nuevo, bueno, no sé, muy contento con la ciudad y muy contento con la gente y aparte, hasta ahora me ha regalado, va a ser 20 años que me va a regalar, que cuando vos mirás para atrás pareciera que fuera ayer. ¿Y le da algo de nostalgia, le produce algo de nostalgia pensar que tal vez la próxima elección la esté mirando acá seguramente, pero desde otro lado? Mirá, no te lo voy a negar, seguro que sí, vos sabés que todo tiene principio y todo tiene fin, así que bueno, habrá que acostumbrarse, pero aparte es correcto, hay gente que quiere ser también, pero indudablemente parar la rutina que yo llevo, que son 14 horas por día y recorrer y salir a la tarde, y después todo lo que tenés a veces que te cuesta un poco, que es lo protocolar, ya es una costumbre. Y otra cosa que te debo decir es que no tengo maltrato nunca a los 18 años con la gente, o sea, no he tenido problemas, eso no quiere decir que me voten, pero no me han insultado, entro tranquilamente a todos lados, me saludan bien, como debe ser una democracia, por eso termina bien Mario cuando dice que quiere muchos Tandil para la provincia y para el país, es cierto, y ahí te repito de vuelta, es una sociedad buena, por eso también pasa esto, y aparte todos los intendentes de Tandil no han tenido distintas improntas, pero todos han sido buena gente, todos han sido buenas, y se han retirado por la puerta grande, han seguido con su trabajo, no ha habido ningún problema. Ahora, ¿siente que esta es la ratificación de un rumbo, este apoyo tan contundente en una elección de medio? Mira, a nivel Tandil yo interpreto que sí, a nivel Tandil tenés algunos problemas, tenés algunos bolsones de pobreza, pero este debe al crecimiento, viene mucha gente a Tandil, porque tenés una economía diversificada y más posibilidades de conseguir trabajo, pero bueno, mientras te acomodás y todo, mientras conseguís el trabajo, te agarró la pandemia al medio, esto no lo podemos negar, pero no puedo decirte que tenemos que hacer más viviendas, así, ¿de dónde saco la plata? ¿tenemos que comprar suelo urbano? Sí, es muy fácil hacer el discurso. Nosotros hemos tenido un gasto en salud tremendo, los remedios que valían 90 pesos una ampolla para tenerte sedado a vos, llegaron a estar en 900 pesos, y después se mandan la parte, porque se mandaron la parte, de congelar los remedios a partir del 1 de noviembre, cuando ya habían aumentado el 300. Congelados con aumentos. Sí, pero ya más aumentos no le pueden dar, y que lo congelan hasta fin de año, y la gente va a comprar un colirio, que es una gotita para el ojo, y vale 1.500 pesos, explícame de eso. ¿Complicado lo que va a vivir Argentina en los próximos años? Si no hay grandeza en los de arriba, te diría que es muy complicado, y la grandeza tiene que empezar ya, no en el 2023. En el 2023 tiene que estar, ¿cómo te puedo decir?, por lo menos el norte definido, hacia dónde queremos ir, si queremos entrar en el mundo, si queremos mejor educación de calidad, si queremos comercializar más. Yo te diría que estamos mal, estamos mal, o sea, la moneda nuestra no existe, el dólar está imparable, yo he escuchado economistas que hablan que la inflación del año que viene puede ser entre 60 y 70%, eso que pasa, eso cada vez tenés más pobres, tenés casi un 50% de pobres, se tienen que sentar, pero no tampoco para hablar de todos los temas, porque te comentan el pato de la Moncloa, no, que vayan de a dos, que hablen ahora de economía y educación, y después que acomoden un poquito eso y el rumbo de seguridad y algo más, pero tiene que haber grandeza, no hipocresía ni egoísmo. La última, dice que esta vez, bueno, se ganó con una lista distinta, una lista conformada por tres espacios, le agradecieron los referentes, digamos, la apertura, el respeto que hubo, como para poder hacerlo. ¿Qué espera que pase en el Consejo con esta conformación? Mirá, espero que se comporte todo el mundo bien, el Consejo en sí, con cualquier composición, el 95% sale por unanimidad, y el 5% se discute. Yo nunca he mandado al Consejo ninguna cosa rara, y por supuesto, te diría que el aumento de las tasas no va a ser pequeño, porque la inflación es grande, y tienen que analizar, tienen que analizar lo que es mantener los hospitales, tienen que analizar, mantener... ¿Acorda lo que es la inflación, el aumento de tasas, lo que ha sido en este año? Casi seguro que sí. Porque vos tenés que trasladar todo el aumento que le diste al personal, que se lo fuiste dando escalonado en el año, ¿no es cierto? A partir del primero dinero entra íntegro, y también tenés que calcular qué le tenés que dar el año que viene al personal, donde vas a tener un país de inflación. No es culpa nuestra, es culpa de la inflación, y es un problema para la gente. Pero ¿cómo manténés todo? ¿Cómo mantén limpia la ciudad? Si por ahora mantienen pisada la nasta y el gasoil, si lo dejan de tener pisado, ¿qué pasa? Por ahora tienen pisada la luz, ¿qué pasa? Vos sacás 60.000 litros de agua del subsuelo, todos los días, ¿y cómo lo sacás? Con bomba eléctrica, ¿te das cuenta? Hay que ser muy honesto, muy austero, pero estar sentado ahí. Nadie quiere cobrar de más, nadie quiere cobrar de más. Bueno, pero prepararse para eso. Sí, y supongo que habrá debate, habrá discusión, y bueno, y también tendrán la grandeza, la grandeza, los concejales nuestros, de todo el equipo que ha entrado ahora, de comportarse, como te digo, que se tienen que comportar arriba. No es solamente arriba, sino acá también. Acá la palabra juntos, la tienen que haber pensado antes, ¿no es cierto? Y a veces tenés que, bueno, votar, y aunque no estés totalmente conforme, y otras veces vas a estar más conforme, es el juego democrático, y espero que sea así.